Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Y si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¿Sabes? Desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves Que llevan en su vientre a otras aves Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto Hoy mismo Porque ya te extraño Cuando te acompañen Cuando te achuca Y ya te duro No te vas a dejar Y ya te va a encontrar Y ya te vas a dejar Y ya te vas a dejar Y ya te vas a dejar Música Y ya te vas a dejar La misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo, tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor, que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós, tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé por qué. Amiga, tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé por qué. La que no esperaba La que no esperaba La que no esperaba La misma de ayer La misma de ayer La que despertara La misma de ayer La que no supera La misma de ayer La misma de ayer La misma de ayer La que no supera La misma de ayer La misma de ayer La misma de ayer La que no espera nada Tú, solo tú La que no espera nada Solitaria camina en la uriquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permite la quiera consular Pasa luciendo su real majestad Pasa en caminar los vidos sin verlos jamás La uriquina tiene pena y dolor La uriquina no conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permite la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Mi mariachi Dicen que alguien ya vino y se fue La uriquina tiene pena y dolor La uriquina no conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permite la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él 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 Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo surdo a surdo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla las alondras deseo cantan, vuelan, vienen y me muero por llevarte al rincón de mi guarido ¿En dónde escondo un beso con matiz de una ilusión? Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago si contendo sin instintos o jamás te dejo ir y es que no sabes lo que tú me haces sentir si tú pudieras un minuto estar en mí tal vez me absurdeis el espacio el espacio me haces tuyo por el orgullo en mí y es que no puedo estar sin ti me absurdeis es que el espacio el espacio me haces tuyo por el orgullo en mí y es que no puedo estar sin ti me haces tuyo hasta que me olvides voy a intentarlo no habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera no habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después no, no hasta que me olvides voy a intentarlo no habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa y voy a rodar como lágrima entre la lluvizna hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos hasta que me olvides hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro hasta que me olvides hasta que me olvides hasta que me olvides y voy a abordar tu sueño en la almohada llenando tu apodo el silencio junto a abecedario y cuando me calle y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado hasta que me olvides hasta que me olvides voy a amarte voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos hasta que me olvides hasta que me olvides hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro hasta que me olvides hasta que me olvides hasta que me olvides en tu pecho en tu pecho la noche y el amanecer hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos hasta que me olvides hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos continuar continuar mi gran teatro hasta que me olvides hasta que me olvides en mil pedazos que no olvides que me olvides y me olvides conmigo 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 Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Confénceme, miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Confénceme, miénteme con un beso Que parezca de amor Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Miénteme con un beso Miénteme como siempre Miénteme como siempre Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Confénceme 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 Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo que siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor Fue tu piel Ella como el sol de abril Tan surdo el día en que soñé Que eres para mí Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor Y el sabor Fue tu piel Bella como el sol de abril Qué absurdo el día en que soñé Que eres para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero le faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Loco por tu amor Por favor 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 ¡Vamos! ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír Mía, hoy serás mía por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no vuelvo más de amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar a ese rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mis razones Tengo mis razones Y ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no vuelvo más de amor Entrégate, aún no te siento Entrégate, aún no te siento Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más, como algo que siempre ya ves Me equivoqué, creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Y el sabor de tu piel Se ve que en tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Lo corto, lo corto, lo corto amor Tengo tu mirada Y sin tus ojos, mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Y el sabor fue tu piel Pero le faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la verdad fue tu piel Y la verdad fue tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Lo corto, tu amor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!